¡Cállate corazón! Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, el abrazo siempre grande en las selvas colombianas. Hoy el disco en acetato y rayado y todo, Carmencita Pernet, legendaria cantante colombiana, nacida en Cartagena, hablamos de los años 30. ¡Cállate corazón! Hombre, hablemos con Héctor Eli Rojas, parlamentario andino, muy buenas tardes, señor. El parlamento andino se permite informar que por motivo de los partidos de la Selección Colombia del 11-11-11, en esta semana no atenderemos. Héctor Eli, pero el partido es el viernes. ¡Fascua, les deseamos! ¡Espero resúan mi peluche! ¡Héctor Eli! ¡Aló, Héctor Eli! Señorita, espere, yo contesto. Sí, gracias, doctor. ¡Aló! Ya están, ¿cómo así que...? Pero es que los partidos son el viernes y el martes. ¡Ah, sí, viernes y martes! ¡Hola, don Gabrielito! ¡Hola, Héctor Eli! Ya estamos con los tiquetes aquí esperando para ir a ver a mi Selección Colombia. ¡Ah, eso está muy bien! ¡Siempre creímos en Leonel! Sí, siempre, sí, señor. Venga, escuchó y vio esta mañana la alianza informativa de Caracol Radio, Caracol Televisión y El Espectador, la cúpula de la Policía y Fuerzas Armadas. Ahí, usted sabe que ahí donde esté la señorita Erika Fonsalvo yo lo pongo, ojalá ella también lo ponga donde yo esté. Bueno, sí, claro. Pues yo sí escuché esta mañana a mis generales sacando pecho y dándose pantalla y parlante por los éxitos militares que hemos obtenido recientemente. ¿Y su conclusión cuál es de todo lo que se dijo de esta operación? Pues yo concluo que estaban MFT. ¿Sí? Me ando fuera del tiesto. Ah, pero no hay decir, con MFT es suficiente, señor. Por eso la gente se empieza a preguntar. ¿Qué es el cadra de MFT, que es el gorrito con eso de MFT? Sí, bueno, sí, MFT era. No del tiesto, del beque, doctor Eli, del beque, orinando fuera del beque. Ah, y después dicen que el zafajo es uno. Con B larga, con B corta. Con B de burro. Ya buscamos el beque aquí en la RAE, pues. Ah, bueno, bueno, siga, Héctor Eli. Y que estaban MFT, ya dije que... Ya, sí, bueno. Los que decían que la moral de la tropa estaba baja y que el país iba por mal camino. Porque los militares y la policía nos la estamos jugando por la patria. Nos la estamos jugando. No, prácticamente yo nací en un batallón. Sí. Claro, mi mamá vivía al frente, a mí casi me ponen batallón Bolívar de Tunja. Mi mamá era Mariela Osguardia. Ah, bueno. Déjenme que la presente, decía ella. Yo soy la María del Razo Los Robles. Bueno, Héctor Eli. Me perdió la inocencia por las incidencias del Teniente Robles. Después nos la canta en otra serenata. También quiero palabrerles que fui medio novia del Sargento Vido. Sí. Lo que pasa es que a este año y a los 15 días que fue transferido. Muy bueno. Yo soy la María María. Sí, Héctor Eli, ya no sabemos de esa parte. Héctor Eli. Con razones, razones. Ya, háblelele. Doña María de los Guardias. Ve que con B de burro es orinal, según la Real Academia Espanola. Claro, así es. Con B de burro, pero ese orinal tiene que ser grande. Es directamente proporcional. Bueno, señor. Vea, lo que era lo que iba a preguntar. Grande la condena que le han pegado a Macaco. ¿Y esa joda? 33 años en los Estados Unidos. Sí, señor. No. ¿En qué se parece a Macaco a García Sábala? ¿En qué? No, bueno. No. Adiós, Héctor Eli, que le vaya bien. ¿Qué orinamos? Bueno, los dos. Adiós, señores. Porque hoy es 9 de noviembre. Buenas. Doña Diana, ¿cómo le va? Aquí donde se da el nido de la historia. Bueno, unos santos para los oyentes y los compañeros de Caracol. ¿Cuál? San Teodoro, también Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. La Almudena, claro. Un día como hoy, mono, en 1967, Estados Unidos, el primer número de la revista Los Rolling Stones, es la fecha en la que se publica. Ajá. Y en 1989, Alemania, la RDA, decide la apertura de sus fronteras a Occidente. La República Democrática. Exactamente, cae el muro de Berlín, y se llamaba el muro de protección antifascista, por la socialista República Democrática Alemana, y ha apodado el muro de la vergüenza. Fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto, mono, de 1961, hasta un día como hoy, de 1989. Vimos alguna vez las imágenes de la gente engarzadas, enganchadas entre los alambres de púa. No, cuando queriendo pasar a las otras Alemanias. Bonita cuando estaban encima del muro, tumbándolos. Esa es la maravillosa. Esa es la maravillosa. Por fin se tumba ese muro. Bueno, doña Diana, mil gracias. Humo rapidito. Hoy, arriba, rating, señor. Arriba, rating. Qué energía, qué entusiasmada. Hace prácticamente se acabó la semana. Apenas vamos en miércoles. Pero ya miércoles se parte la semana en dos. Sí, ajá. Y tú ya, o sea, miércoles como tal, pues miércoles tiene que... Todavía queda una hora y cuarenta, y treinta y ocho minutos de programa. Dos horas, perdón. Luis Alok, de la semana entrante, ¿cómo va a contar usted la semana? ¿Por qué? Porque el martes hay partido. Sí. El lunes es 10 fiesta. Sí. ¿Y? ¿Y el miércoles también hay partido? No, pero el miércoles sí tenemos programa. Pero el miércoles tenemos partido en Medellín. Ay, señor. Vamos con el chiste. Pero el lunes hay programa, Dios me diante. Sí, señor, aquí estaremos con el doctor Peláez. ¿Cuándo? Va a estar aquí. No sé si es de aquí, pero ya estará con nosotros. ¿El lunes? No, el miércoles. Señor, lo suyo es el humor. Necesito ir a ver a Daza. Y el martes es el partido. A ver, cierre. Ah, gracias, Medellín. No, no, pero el chiste, el chiste. A ver. Pregunta capciosa. Buenas tardes. Pregunta capciosa. Don Pedro, ¿cómo estás? Bien, nos quita su música. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Lo quiero mucho. Igualmente. Aunque alguien de tu lado se ponga celoso. Buen abrazo. No me calentejé el parche. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. ¿Qué es lo que usaban los mayas para proteger sus terrenos privados? ¿Qué es lo que usaban los mayas para proteger sus terrenos privados? ¿Qué es lo que usaban los mayas para proteger sus terrenos privados en México? Pues mayas. No, pero rápidamente, buenas tardes, señor. Don Gravillito, un cordial saludo para su merced y todos los oyentes del programa. Para Doctor Peláez, no quieras, se encuentran. Igualmente para Gabrielito de las Casas. A ver, que el programa temen y el barrio de la regnita, un gran programa de pienta. Para Dacita, Daza, Daza existe. Hay gente que piensa que no. Igualmente para Revolcón, Revolcón existe. Para Gilito Chaparro existe. Grupo también para Regifo, para Lulu. Y para la cita Alessandra y para todos los queridos. Yo entro, no sé si ya había saludado a Rito del programa, que es Don Garricito. Sí, sí, ya lo saludo. Y para Onero del programa, que es Pascualito, René Munda, también un cordial saludo. No, perdón. La radio inunda. Ah, bueno. La radio inunda de humor, de alegría. No, es que uno piensa en Risa Loca y ya uno se hincha uno. De felicidad. De felicidad. Bueno, dele a ver. Ambello. Hoy hay sonrisas, ¿no? No, no, hoy hay etc. No, pero pásenos un calendario porque... ¿Qué sonrisas es el domingo? Pero usted dice que lo repiten lunes y martes. Ay, pero bueno, después se llaman y se cuentan eso. Bueno, y para los siguientes que a esta hora están tuiteando. Sí. ¿Cuántos estarán a estar tuiteando? Tuiteando, sí señor, muy bien. ¿Fue a potear esta mañana, don Garricito? ¿A tuitear? A potear. No, 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 no estuve jugando. Ay, ¿no? No. Bueno, este chiste que lo manda el doctor Fernando Barrero Chávez. Manda unos chistes. Prepárense para este plomazo. Pero igual toca saludarlo. Sí. Si no quieres, le aguanta. ¡José! ¡José! El jefe de la sección, ¿no? José le llega y le dice al empleado. ¡Héctor, Héctor! ¿Qué pasó? Dijo Héctor, ¿acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo? No se preocupe, jefe, yo no estoy trabajando. ¡José! ¡María! Menos mal lo advertimos. El gobierno dice que retira el proyecto de reforma a la educación. Si los estudiantes regresan a clase, ¿será que sí? Pasemos a otro tema. Doctor Vargas Lleras, ministro, ¿cómo está usted? Oye, mono, ¿qué hubo? Como celebramos siempre su alegría. Gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo va el lío de lo de Saico? Bueno, mire, mono, hoy dije que me apersonaré de las denuncias que rodean a Saico. Son increíbles las denuncias que hoy estuvo tratando la W en la mañana de lo de Saico, hombre. Por montones son las demandas. Sí, señor. Abrimos ya una investigación y mi secretario se encargará que haya resultados. Oiga bien, pueden escribirle a este correo. A ver, ¿cuál es? A ver, anótenlo después que estén preguntando otra vez. No, 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 aquí lo tenemos. Germán.Córdoba. Sí, señor. Arroba.Mininterior.gov.co Germán.Córdoba. Ahí pueden escribir todo lo referente a lo de Saico. Y ahí vamos a solucionarle. Porque usted sabe que yo soluciono todo. Bueno, señor. Y si están desocupados, pues vayan y lo visitan si quieren. No, 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 con el correo es suficiente. Porque como desocupados es lo que hay. Y no es que nos esté tratando de desocupados a ustedes, ¿no? No, vea, y por desocupados usted fue que escuche a García Sábala. Doctor Vargas, usted tomaría medidas porque, por ejemplo, en Saico van acompañados generalmente de dos policías de esos bachilleres para ir a cobrarle a una tienda porque tiene un televisor. ¿Como una especie de presión? No, y le quitan los televisores. No, es que la ley les garantiza eso a Saico. Y en los municipios, si usted va a sacar un pasisalvo y no ha pagado Saico, no le dan el pasisalvo. ¿Verdad, oiga? Es de ese tamaño. Es decir, usted no está peleando ahí con burro amarrado. No, señor. Eso va a ser una pelea dura. Dura, señor. Bueno, esperamos resultados porque esas son medidas que tiene que tomar usted, señor. Muchas gracias, ministro. Yo no tomo, señor. Yo no bebo. Bueno, señor. Senador Roy Barreras, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, querido Nico. Néstor, me plaza saludarte a todos los queridos oyentes de este programa. ¿Cuál fue el proyecto de ley con el que le fue mal al expresidente Uribe, Roy? ¿Usted sabe de esto? Primero, hazme una aclaración, mi querido Néstor. ¿Quién es ese señor Uribe? Ah, no, no. Su expresidente Uribe. Ocho años al frente de este país. No, no, perdón. La seguridad democrática. El móvil de la democracia lo patrocinaba a mí. Ese sí lo reconozco. Con ese llevé a mi hijito concejal de Cali con la máxima votación, 13 mil votos. Claro, claro, con todos los cristianos y todo. No, cristianos. Dime hoy en día quién te saca 15 mil, 13 mil votos en Cali. Pero, pero... Es que Garria Zábal en su mejor momento. A propósito, Garria Zábal ha tenido un mejor momento. No, pues no sé, busque después Uribe en Wikipedia, a ver si se sabe. Uribe en Wikipedia, pero una pregunta en rima. Uribe, dile... Sí, claro, pero claro, señor. Pues mi querido Néstor, por ahí vi que le había pedido a su bancada en el Congreso que no votaran el proyecto a la justicia con lo del fuero militar y otras adendas. Así es. ¿Qué quiere decir adendas? Adiciones. Arandelas. Arandelas, mire. Arandelas, Alexa. Uribe. No, Alexito es lo más lindo que tiene este programa. Uno se está ahogando y a Alexa llega y le tira el salvavilla. No, pero es Pascual, nuestro periodista. Es de Medellín. Lo estás invitando, lo estás invitando ahí, Alexa. Este señor Uribe vive, decía que era una reforma andina. Perdón, anodina. Anodina. Anodina, señor. Anodina. Y apenas los de la U fueron a reunirse con mi presidente, el presidente Santos corrieron luego a votar por la reforma. Además, como dijo Armandito Benedetti, Santos no tiene estrella, sino una supernova. ¿Y usted lo cree así? Claro, usted es santista. Los arrastra a todos. Es que es la mejor manera de decirles a todos que están siendo imantados por el presidente Santos. Eh, Gardicito, Yolandita, ¿qué quiere decir Nova, una supernova? ¿Eso qué es? ¿Usted cree que es literato como yo? La estrella más grande y más chupadora. Ah, o sea, o sea, pues se podría decir que Héctor Rincón es una supernova. Ray, Ray. Ray, Ray. Mírele cuántos quienes están hoy en hora 20. Este programa les va a salir medio jimbo y les anticipa. No, 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 está buenísimo. Me deberían meter fútbol para salvar ese programa cuando no me llamen a mí. ¿Quién viene hoy en hora 20? Mire, van, no, pues, hablando de Uribe, es Nicolás Uribe, que es el hermano de Tomás y Jerónimo. No, 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 no tiene nada que ver, fue uno de los congresistas más jóvenes. Pero sí tiene una reflexión, ¿no? La, mire, en las revistas del corazón no lo han querido decir, pero él es, él es hermano de Tomás y Jerónimo. Bueno, bueno, Nicolás Uribe, ¿le parece bueno? No, chimbó. No. Re chimbó. Bueno. ¿Qué te contrae? Alfonso Gómez Méndez, que es el amigo ahí de la patojita. Sí. ¿No sabe qué me gusta de Alfonso Gómez Méndez? Sí. Como se ríe. No, él se ríe como un marrano cuando lo están orando. Bueno, no le diga así al doctor Mijómez Méndez, el progresista ya. Sí, bueno, ya. ¿Y quién más? El Corriere. Re contra que te chimbó. Bueno. ¿Alguien más, señor? María Teresa Ronderos. Ah, no, pues no puede ser. Ah, va, y digamos que un poquito sin bromas. Bueno. Adiós, Roy, que le vaya bien, señor. Arriba, rating. Eso sí. Te brinque. No, suave. No, no suave. Suave porque tenemos un minutico, señor. Que un pasosito que lo nombraron director de una cárcel. Sí. Y entonces lo estaban entrevistando. Y entonces le dijeron, bueno, y usted como director de la cárcel, ¿cómo hará para manejar los internos duros? Y yo dije, no, pues con mano dura. Y si no les gusta, pues que se vayan. Oh, Pedro, sigue usted. Un señor que se murió, ¿no? Entonces llegó al cielo. Entonces le dijeron, no, a usted le toca en el otro lado. Entonces se fue para el otro lado. Digo, bienvenido, ¿qué es la vida? Bien, todo bien. Digo, bueno, bienvenido. Aquí lo que quiera se le tiene. Con mucho gusto fuma. Digo, pues sí, sí, un poco, un poco. Un gachito. Ah, entonces le van a gustar muchísimo los lunes. Sí, 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 ya. ¿Le gusta el fútbol? Eh, de vez en cuando. Echa el Medellín. Ah, bueno, le van a fascinar los martes porque aquí pasamos los partidos en repetición y tal. Eh, ¿alcohol? Alcohol, alcohol, alcohol. Ah, le van a gustar muchísimo los miércoles. ¿Sexo le gustan las mujeres? ¿Se ve lo mío? No, le van a fascinar los jueves. Vienen unas viejitas. Aquí una cosa, don Héctor. ¿Sexo con hombres? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Va a odiar los viernes. Señor, precio del dólar a Pascual. Ganó 10 pesos el dólar, se robó a 1,918, 2,30, el café subió un poco, 2,30 dólares la libra, y el euro perdió 65 pesos, se robó a 2,585. Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncon. ¿Qué va, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. ¿Cómo va, señor? Muy bien. Vengo con indicadores de golf. ¿De golf? Golf. ¿Golf? No, 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 golf. Ah, golf. Sí, golf. Con ese deseo. Sí, golf. Ahí va a querer escuchar golf. Eso es, a ver. Hombre, es que ¿cómo le parece? Que una esposa puso un cartel en la vía al aeropuerto de Irlanda donde acusa al golf de la infidelidad masculina. No. Sí, Gabriel, el cartel dice, el golf es un pasaporte para sucios viajes de fin de semana con los amigotes. Ajá. Despertad chicas. Como quien dice Gabriel, debe ser verdad esto, como quien dice Gabriel, debe ser verdad esto, porque Tiger Bus empezó con un hoyo y terminó con 18. Calle en esa señora. Calle en esa señora. Esa roja con esa roja. Poteando de lo lindo. Bueno, hombres, llamemos al ministro de justicia, porque ya es el colmo, doctores Guerra, los no le por novena vez aplazan su presentación en un juzgado. Bueno, doctor Esguerra, buenas tardes. Buetico, 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 buetico. Primero que todo, buenas tardes, Gabriel, pero a mí que me haga la pregunta, García Sábala. ¿Y por qué no le sirve que se la haga yo? Bueno, porque no la escucho bien. Ajá. Por eso. No sé, repítale, García Sábala, a ver si es guerra. No, diga usted, ministro, tiene libertad de contestar como si yo hubiera hecho la pregunta. Ay, ahora sí. Gracias, García Sábala. Ahora estamos listos. Me parece muy bien ya. ¿Qué vamos a hacer, hombre? Nueve aplazamientos. Eso es una burla. Qué falta de seguridad. Y así nos vamos a ir todo el año. Y espera, Iván Moreno, eso sí, será un carrusel, puras vueltas. Vamos a terminar mareados todos. Y uno hace cosas, uno intenta cosas, pero ni los presos pueden ya cantar. Porque les caen los diacipros, los de Saico y diacipros y esta cosa, que me parece la sinvergüenzada más enorme y terrible de estos últimos tiempos. ¿Qué vamos a hacer, García Sábala, con esta cosa, con esta gente? Dios mío, a mí me va a dar una cosa. A mí me dales un infarto. Tengo esta aorta hinchada, inflamada, y en cualquier momento explota. Entonces, muchachos, para que tengan en cuenta que si pasa algo es por lo del país. Bueno, gracias, doctor Esguerra, que le vaya bien. Hasta luego, García Sábala, muchas gracias por la pregunta, un buen instante para todos. Ahorita, ¿cómo le va? Buenas tardes. Oiga, Gabrielito, papito, estoy muy preocupada, mano. ¿Qué le pasó, señora? Veinte personas lesionadas dejaron los choques y enfrentamientos entre los antimotines de la policía y los trabajadores de la refinería de Ecopetrol en Barranca, papito. Ay, señora. Barranca Bermeja. Hola, y ahí se adelanta un paro de 24 horas porque supuestamente no les han incumplido con el acuerdo salarial. O no les han cumplido, más bien. Esa es la joda, les han incumplido, mejor dicho. Oiga, papito, le digo una cosa. Veo una risa burlona de risa loca. No, yo ni que era me estaba riendo. Señor, no, 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 no fui yo. Lo sentí, les sentí desde adentro, Higüepuerca, verga, pingo, toche, muérgano. No, y Chucky también, carbonerito en la Higüepuerca. Bueno, señora. Pues mejor dicho, hubo disturbios, ¿y qué vamos a hacer? No le han cumplido, Higüepuerca. ¿Y qué hacemos con un país que vive de paro en paro? Si no es de estudiantes, es de mineros. Si no es de mineros, es de Ecopetrol. Si no, ¿qué hacemos, Manu? No, y póngale la salud. A esta hora, la Central Unitaria de Trabajadores, Tarcicio Mora, anunció, el presidente, que hay 100 trabajadores de la salud que se tomaron en el Ministerio de Protección Social, señora. O sea, que por todos lados. No le digo, papito, pero es que está jodido. Estamos en esto, sí, señora, pero el humor nunca falta. Bueno o malo, pero nunca falta. Gracias, Gabriel, por el apoyo, por la confianza. Y bueno, pienso que hay que seguir trabajando, ¿no? Arriba, reyte. Oiga, el niño, papi, papi, la profesora me felicitó y me mandó para la casa por el nacimiento de mi hermanito. Pero no le dijiste que eran dos. Ah, pero es que yo guardé el otro para la otra semana. No, Pedro. Cortos, pero sabrosos. Más de escuelas, don Gravino. A propósito de supernova, hombre, hoy la gente ha tomado el significado literal de supernova, que es una estrella muerta. Sí. Entonces, no es la supergran estrella, sino es una estrella muerta que no explosiona, sino implosiona y crea esos agujeros negros. Le dije que era la más grande chupadora. Exacto. Esa fue la palabra que empleé. O sea, usted lo está diciendo. Como es. Pero no, señor. Usted habla de implosión. ¿Chupa luz? De implosión. De implosión, exactamente. ¿Y de dónde se salvó? No, digamos que Benedetti no sabía bien que era la supernova, pero él creyó que estaba lavando muchas santas. Es la estrella que más chupa. Bueno, don Pedro, siga usted más bien. ¿Y dónde está Pascual? Ahí está. Ah, es que había un asteroide cerca a la Tierra. Espero que sea Pascualito. ¿Qué es eso? Como loco, ¿qué es? Es el 11 de noviembre que decía que ha pasado el del 11 del mes. No, no, ya pasó. Ah, ya. No, pero ya pasó, no. Apenas comienza. Y juega la 11 de Colombia. Exactamente. Pero los chanceros han tomado medidas específicas, poniéndole límites a los juegos del viernes con los números uno. Medítelo. Porque imagínese usted lo que puede pasar donde don Pedro juegue el 11, 11, 11 de las 11 y 11. Se quiebran, señor. Mejor dicho. Con el signo Géminis. Ah, no, pero de noviembre sería como... Escorpio. Sí, no. Usted no lo... Dale, señor, más bien con el chiste que usted no se va a ganar nada. Aquí Géminis somos Gabrielito y Alexandrita. Y Daza y yo. Y yo me comé zafra. Está loco, hombre. Está loco. A ver. Y el profesor Gardiazabal. Imagínese que una profesora hablando de profesoras estaba en clase, ¿no? Sí. De pronto empezara, bueno, niñas. Y de pronto se resbaló y se cayó de espaldas. Sí. Y empezó, y se paró así, teniendo minifaldas así. Sí. Entonces se le alcanzaba a ver a quién... Cuidado, a ver. Niños que me alcanzaron a ver. Niño Gabriel que me alcanzó a ver. Pero eso ahora yo le vi los tobillos. Dos días de sanción por haberme visto los tobillos. Niño Pascual que me vio. Oye, pero eso me alcanzó a ver las rodillas. Ocho días de sanción por haberme visto las rodillas. ¿Qué tan querida le decía? Niño Risa Loca. Niño Risa Loca, usted que me alcanzó a ver. Pero ya dejé esa risa tan... Tan cansada, tan guerrera. Y dígame que me alcanzó a ver. Pero eso era yo prácticamente. Ay, no profesor, es que prácticamente yo... Prácticamente... Prácticamente yo le vi hasta el año entrante, profesor. Bueno, pues me quedo en Antioquia con usted porque Sergio Fajardo abandona los verdes. Se va del Partido Verde. Doctor Fajardo, buenas tardes. Gabriel, buenas tardes. Habla Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia. Les cuento que he decidido abandonar el Partido Verde. Y más ahora que quiere regresar al Partido Mocos. Pero... No, no tengo tiempo para consignas. Consignas, como no todo vale, todo niño paga. Si su hija sufre y llora, es por un chofer, señora. Charro, 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 todos con chaparro, la verdad. Es que todos esos cantos se los cobra uno saico. Sí, ah, su cierto. Y nos deben tener la cuenta. Y yo gané porque quise, no porque me apoyaron. Adiós. Yo gané porque quise, no porque me apoyaron. Adiós. Gabriel, 580 mil gracias. ¿Y cómo se toma este abandono de los verdes en Medellín, Pascual? Bueno, estoy seguro, lo que había oído yo, que no era el abandono, sino que simplemente no iba a asistir a la reunión en Bogotá, la que había citado Lucho Garzón, que iba a mandar simplemente un documento en el que iba a contar cómo se había hecho la campaña acá y qué creía él se debía hacer con el Partido Verde. Creo que no le interesa mucho meterse en los temas políticos, pero no creo tampoco que esté diciendo, vamos a chutar el balde y a mandar el Partido Verde para Lucho. Líase el espectador de hoy, Pascual, para que vea lo que él está diciendo frente a su... Sí, yo vi la entrevista, pero no me pareció decirme, es algo del partido, sino no me interesa estar, digamos, en la dirección del tema. En la que ocasiones se pagan, yo la voy a cobrar por delante. Sí. Bueno. Bueno, hombre contratista... No, Gabriel, ayer me burlé, en buen tono, afortunadamente, del pastuso Camilo Ernesto Romero, senador de la República. Sí, señor. Y dije que si mandaba dirección tan complicada para las firmas, porque era pastuso. Pues bien. Ay, se le vinieron encima. No, no, por el contrario. Ya han llegado 27.150 firmas pidiendo la renuncia de la ministra. Y se puede escribir la firma en www.camiloromero.co Es que la dirección que dio ayer era una dirección que se abrevia al meterse en ciertas redes, señor. Pero bueno, camiloromero.co Punto co. Ah, punto co, camiloromero.co Bien, ahora sí, contratista, doctor José Obdulio Solarte Nule. Pote, ponete caracol, y ya sabes que tenemos que decir que conocemos a toda la cúpula del ejército y la policía. Ah, contratista, ¿cómo le va? Es Javier. ¿Cómo está usted? Mi querido Gabrielito e indiazos de Tuluá y Medellín, que son dos respectivamente, y reinita. ¿Cuánto dinero tiene listo el gobierno para enfrentar este invierno? Papá gobierno o papi gobierno, como le digo yo. A propósito, García Sábal, ¿el río La Vieja en Cartago también? Uy, también se fue de madre. La vieja está que se viene. Sí. El gobierno dijo que tienen listos unos pecillos para enfrentar el invierno. ¿Suficientes? No, es que sean una maravilla, Gabrielito, pero algo robaremos, digo, invertiremos, mi querido Gaveto. Sí. Para esta temporada, como para la Navidad. Sí. Solo son unos 170 mil millones de pesos. Uy, sí, es poquito. Mamá está saltando. Sí. Puras minucias, Gabo. Sí, sí, para esta tragedia, 170 mil. Pero bueno, pero sirven, señor. 170 mil, eso se nos van en dos firmas. No, ¿cómo hay que se nos van? No, digo, al gobierno se le va a invertirlo, ¿no? A invertirlo, sí, claro. Retirar el tubo que se rompió y quitar el balde, eso cuesta 170 mil. ¿Requitar el balde? ¿Supiste que fue un balde que se atascó? Ah, sí. Sí. Se atascó un balde dentro del tubo, caray, y eso provocó que el tubo explotara. Ah. ¿No es cierto, García Sábal? Así fue. Vean. Al quitar ese balde vale 170 mil millones de pesos. Ah, sí. Como mínimo. Y ustedes están prestos, me imagino que usted tiene la máquina quitabaldes. Sí, hay que traerla, hay que importarla, porque eso tampoco uno no tiene una máquina quitabaldes debajo de la cama. Ah, sí. Hay que importarla, nacionalizarla, y eso cuesta un pequeño dinerillo. Lindo día en muchas ciudades y la marcha grande que tendremos en Bogotá. Quizás los acompañamos con algo de humor más bien hasta ahora para que no se desesperen en los carros. Arriba, Rey. O en los buses, en toda. O en cualquier lado. En Transmilenio, en todo lo que estén. Sí, los estudiantes habían soñado con la marcha. Claro. Dicen que sería de más de 100 mil personas y, bueno, la van a hacer porque la van a hacer. ¿Y el sábado decidirán si levantan el paro o no? Exactamente. Negociarán con el presidente, pues, con el Ministerio de Educación, me imagino. La mesa amplia estudiantil, sí, señor. Exactamente. Arriba, Rey, Tina. A ver, señor. Arriba, Rey. Eso. Así, por favor. Ya llega el papá y le pregunta al hijo, bueno, hijo, ¿qué quieres de regalo? O sea, un computador y puedo navegar en él. Y dice el papá, usted no lo entiende nadie. Un ratito me dijo que es un computador y ahora quiere un barco. Y ya ven ahí. Pero si yo se va bien. Muy lindo. Dos cortos, pero sabrosos. Dos cortos, pero sabrosos. Este lo envía la mamá de Vivianita. ¿Quién es Vivianita? Vivianita es como la mano derecha. ¡En las cajas! Que el doctor Peláez estuvo manco un tiempo sin Vivianita. Sí, claro, sí. Su mano derecha. ¿Y un pedrito? ¿El viejo no ha visto la foto? ¿El viejo? No, doctor Peláez, don Hernán. Doctor Peláez. Que resulta que un señor se le acercó a una muchacha vigilante. Sí. A una vigilante. De esas que cuidan. Que cuidan. Bueno, a ver, chao. Sí, que cuidan. Y le dijo, perdón, señorita, ¿la notaría? Dijo, si se acerca más. O sea, le estaba preguntando por la notaría. Don Alberto Padrino, buenas tardes. Don Gabriel de las Casas. Señor. Qué placer. Es mucho el gusto que me da saludarlo a usted, a los compañeros del programa, y a la amable audiencia de la Luciérnaga de Caracol en Colombia y en el mundo. Así es, señor. Alégrese. Cuente. Ya cae la tarde. Decía por ahí un amigo esta mañana. Las mujeres de busto pequeño son más inteligentes, pero a mí me gustan más las bruticas. En la Luciérnaga de Caracol, la pregunta del día para el maestro Cariazabal. A ver, don Alberto. Con mis buenas tardes, maestro. Escuche. Las decepciones y el pago de millonarias recompensas se están convirtiendo en el peor enemigo de la cúpula de las FARC. Yo creo que sí, don Alberto. El éxito de Uribe y de Santos como su ministro de Defensa fue corromper a las FARC. Fue lograr infiltrarse en ellas comprando a muchos de los segundos. Para nadie es un secreto que en esta muerte de Cano, que ya pasó de noticia, una cosa tan importante, se perdió, fue que no apareció ninguno del anillo de seguridad. El número de muertos, si los hubo, no los mostraron. Los detenidos fueron dos viejitos que seguramente usaban pañales Tena y los demás lo dejaron solo. Entonces, eso implica muy a las claras, como pasó cuando rescataron al general Mendieta, que hubo pago por adelantado. Y salieron a correr. Y se fueron, apenas se lanzan las bombas, ustedes se van y dejan solo al señor Cano, sin gafas y sin botas. Y un tipo que no veía un miope de esos, que no veía un metro, pues fácilmente quedó convertido en blanco. Se quedaron los perros, García Sábalo. Sí, no más. Eso. Conam y Pirulo. Conam. Conam, déjalo en Conam. Queda como con hambre. Hombre, pero mire sobre el tema, general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y podemos decir, y ahora sí, que todas las Fuerzas trabajan en unión. Qué buen reportaje el de esta mañana aquí en Caracol. Sí, hoy estuve en Caracol y no lo vi. No, no. ¿Los esconden o qué? Sí. Mira, ahora las Fuerzas... No somos los de mostrar precisamente, señor. Somos, ahora las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, somos como los tres moqueteros. Todos para uno y uno para todos a la hora del pantallazo. Antes éramos como los músicos del grupo Revolcón. Cada uno tocaba por su lado. Y con la unión logramos llegarle a Cano y a sus escoltas. Con esa vendida que le pegaron, no tenía anillos de seguridad, sino de inseguridad. Y una recomendación a todos que se entreguen, pero vamos a buscar por todo el país. Bueno, muchas gracias, general. Pero, Pascual, Cano ya no está en el Cauca, pero las FARC sí. Las FARC siguen en el Cauca y la gente de la región ha dicho que necesitan refuerzos militares. Ya sabemos lo que pasó en Jambaló, lo que pasó en Piendamó. Ahora, en Caldono también han pasado cosas parecidas. Las FARC ha tenido durante mucho tiempo como fortín al Cauca. Dicen que el mayor cabecilla en el departamento del Sargento Pascuas. Y que hay tres frentes o tres estructuras de las FARC importantes. La Jacobo Arenas, la columna móvil Alirio Huitrago y el sexto frente de las FARC. Así que, mientras los empresarios del Cauca hablan de posibles nuevos inversionistas, después de la muerte de Cano, gobernantes y gente en el campo está preocupada por retaliaciones y pidiendo más ejército, porque las FARC tienen mucha presencia en el departamento. ¡Qué horror! Pero así se maneja todo. Más bien, póngámosle humor. A ver, sí, sí. Suaviza esta tarde. ¡Arriba, Reiti! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Es un chiste que me manda Diego Zapata, editor de Etcétera. ¡Ah, sí! Ahí tenemos Etcétera, sí. ¡Ah, Dieguito! ¡Sí, Dieguito! Pero Zapata. ¡Ah! El bueno. Que llega el niño donde la mamá le dice, ¡Mami! ¡Mami, te acuerdas que siempre hicimos las tareas juntos! ¡Que siempre estudiábamos juntos! ¡Que siempre hacíamos todo el colegio juntos! ¡Sí, mi amor! Porque... ¡Mami, porque te cuento que nos tiramos el año! ¡No, Pedro! Dijiste que lo envía el rey nacional de la trova. Aldo, Julián. Retuvo el título. Se alzó con el título. Pues la policía no se dio cuenta, pero se trajo la copa. Se trajo la copa. Loquillo. 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 Había una convención, ¿no? Sí. Entonces, todos, pues, estaban ahí todos reunidos. Buenas tardes, bienvenidos a la convención. Señoras y señores, bienvenido. ¡Ay! Vaya le mando, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Ahí tenemos sin verte. Bienvenido. Tiempo sin verte. Sí, bueno. Bueno, señor. No sé dónde eres. No sé dónde. ¿De dónde? No sé. ¡Ay, qué bueno! Sigue. Bueno, déle, hombre. Es una convención, tranquilo. Ay, gracias. Bienvenido a la convención, muy amable. Señoras y señores, Andrés, y habla el presidente. Vamos a presentar a un Andande invitado. ¡Adelante! Cantante invitado. Andande. Me muerdo los labios. ¡Hasta no llamar! Muy bien. ¡Aplausos, por favor! ¡Excelente, Andande! ¡La nueva voz del Amino! Muy bien. Y ahora tenemos desde México a uno Andande. Otro cantante. Una piedra del Amino. Señor. ¡Ay, excelente! Bueno, ya. Ahora. Ay, sí, ya, sí. El poema. El poema. El poema. Tenemos un poema también, bueno. Andrés, que habla el presidente. El presidente. Brinda por la mujer, he meto vuestros marajos. Él me dejó a él y me hizo un pedazo. ¡Ay, excelente! Señoras y señores, ya viene el presidente. Ahora, con ustedes, en esta convención anual, le damos al presidente. ¡Encivámonos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Empezó a soplar el micrófono. ¡Bueno, ya, hombre! Bien. Gracias, ellos ya han madrugado. Monsequen recuerden ustedes. ¡Madruga! ¡Dios les ayuda! ¡Bravo! ¡Qué madruga, Dios les ayuda, sí! ¡Muy bien! ¡Estenenme! Y ustedes saben, el día de último, ¡día mejor! ¡Estenenme! ¡Porque ustedes hay que hacer el bien! ¡Porque amor, con amor, se paga! ¡Muy bien! ¡Y recuerden todos que, ¡ojo morojo, setenta y cuatro! Y adelantamos el reloj a las seis treinta y llegamos a la hora veinte con Modéstor Morales. Ya van a ser las siete, estamos aquí en hora veinte a través de Caracol. Empieza hora veinte, quiero empezar el programa mi querido Gabo. Sí. Denunciando que personas sin escrupulosas están revendiendo CDs de mi programa para escucharlos con sus familias el próximo lunes festivo cuando volveré a descansar. Gabo... Nosotros también. Gabo, una pregunta, escucho una interferencia por ahí, un pisco rebuznando. Sí. Gabo, una pregunta, ¿en dónde consigo un nuevo productor? Y, pues no sé, se tiene muy buenos. Está estrenando. No me gustó Daniel Rolón. ¿No cuál Rolón? ¿Rolón es que se llama? Un rincón. No, es muy tieso, es muy tieso, yo le llamo el desodorante, eso no se mueve. Daniel Rolón. ¿Y qué es la vida de mi exproductor? Hombre, lo hemos visto cubriendo Bogotá, muy bien, Cristian Torres. Cristian no se quedó sin trabajo. No, piense que le recibiré cualquier regalo de Navidad, que él se puede unir con Juan Armando y con Lewis y me pueden dar una camioneta. Bueno, sí, Néstor. Que junte con mi otros exproductores y me den un solo regalo. El tema de hoy, ¿hace bien o mal el gobierno? Al ceder ante los universitarios, Pascu, responda, pero antes diga, Néstor, buenas noches. Néstor, buenas noches, creo que al gobierno... Gardia ya respondió. Le tocó al gobierno, porque esta vez el Congreso le dijo qué tenía que hacer. Gardi, detrás de Pascual, Gardi, di, Néstor, buenas noches. Uy. Va a mandarle roper ese gusto. Salud, Hernández. Por favor, diga, Néstor, buenas noches y hágale. Qué buenas noches, ni qué nada, oiga usted. Y cuidado con poner un letrero que diga, prohibido gritar y prohibido ponerse, Margenio. Porque yo misma tomo esos cartelitos y te voy a decir lo que hago. Empiezo a moverlos de manera como un cartucho, como... Cierren a salud o mejor, enciérrenla. Encierren a salud. Oye, Modéstor. ¿Quién es eso? Modéstor, que entrevisten a Teo, hermano. Que entrevisten a Teo, tu resumen de noticia con Teo. Pero, por favor, calle en esa cacatúa. Gabriel, si ves que estoy con muchos sudamericanos para mi programa, eso me pasa. Yo debería estar en Europa con los otros reyes y con los príncipes. Eso es lo mío. Ustedes sigan con la hora de los necios y con el amargue. O mejor, apaguen el radio. Oye, ¿en qué quedamos con Teo? Ay, hombre, déjame. Y lo de Teo... Oye, no es que mandan cazar, hermano. Tocaché a conocer a la bronca, hermano. 6. 6.32. Hemos llamado mucho esta semana a nuestro universitario, a Sebas, porque es tema del día, todos los días. Sebas, ¿qué hubo? ¿Aló? ¿Qué hubo, Sebas? ¿Qué ha habido? ¿Qué hubo? 6.39 minutos. Hoy sí lo llamamos más tarde. Ahora, güey. ¿Qué sueño, par? No, pero 6.39 de la tarde ya. Estaba soñando, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Cuántas horas duerme al día, Sebas? ¿Usted? Hola, ¿cuál es? Gardis. Hola, Gardis. El más joven de todos. Sí, yo te he visto en la foto, güey. Pero ni tan joven, ya tienes tus 40, güey. Sí. ¿Qué más, güey? Venga, es que hoy se ha movido mucho el tema de reforma universitaria. ¿Cuál es su opinión? Más rica, sí, por ahí supe, pues, me enteré de la mala noticia, güey. Sí. ¿Cómo así que el presidente Santos dijo que se retiraba la reforma, güey? Si los estudiantes regresaban mañana a estudiar. Sí. ¿Cómo va a proponer eso, güey? Pues, ¿cómo que no? Es una medida de concertación. Se va a tirar el paro, güey. Sí, pero... Estábamos descansando de bien, güey. Se tira el paro y me caen los viejos esos decrépitos a reclamarme mis papás, güey. No, pero... Más rica, ¿cómo no? Además que estaba cuadrando el puente, güey. Ah, claro, sí. Estaba cuadrando el puente con una veteranita por ahí que me levanté, güey. ¿De cuántos años? No, me da pena, güey. No, o sea, lo bien me da pena, güey. No, pero cuente ya. Usted nos cuenta aquí sus intimidades, güey. Tiene pata de gallina y todo. ¿Cuántos años tiene usted, Sebas? Mónica, yo... ¿Cuántos años que tengo? Espérate, miro acá la cédula, güey. ¿Dónde está la cédula, güey? Ah, pero ya tiene cédula. Sí, claro, para universidad, sí. Mónica, ayer me pegué una jinchera y ¿sabes qué, güey? Sí. Escondí la billetera... Sí. ...en plena borrachera que para que no se me perdiera, güey. Y ahora no encuentro esa borracha, güey. Eso le ha pasado a más de uno toda la vida. Sí, ¿dónde la oreja, güey? No sé, cabrón, pero estoy por ahí. En la media. Espérate, yo miro, güey. No, esto es un sándwich, güey. Bueno, Sebas, ¿a un sándwich? Tengo un sándwich en la media, güey. ¿A qué hora llegó a la media, güey? Bueno... Mónica, qué hinchera. Bueno, Sebas, no, entonces, no, tranquilo, que va a haber marchas, o sea, no habrá clases y los estudiantes se sientan a dialogar el sábado. Que no se tire el puente con eso de quitar la reforma, porque yo desde el martes ya estoy en puente, güey. Sí, ya, ya tenía todo listo. Todo está cuadrado, güey. Bueno, Sebas, hablamos, de todos modos, nos cuenta cómo van sus compañeros en lo del paro. Bien, Marito, un abrazo. Bueno, señora. A las 6.41, la música de Colombia con don Gabriel Muñoz. Amigos, les anuncia Gabriel Muñoz López. Para invitarlos a escuchar este y todos los lunes, así canta Colombia, una, dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa Tocayito. Tocayito, feliz tarde. Tocayito, gracias, Tocayo, para usted y todos los oyentes. Con mis seguidores de Twitter estamos programando una multitudinaria excursión de fin de año. ¿Y cuántos seguidores tienen Twitter, Tocayito? Bueno, ya me confirmó el 50% de mis seguidores. ¿Cuántos son? El 50% son dos. O sea que tengo cuatro seguidores. Ah, pero usted tenía seis. Se me murieron dos. Tocayito, hombre. Uno que nunca presenté Tocayito fue a Julio Iglesias. Iglesias. Que cantaba Tiretos, pañuelo al río. Claro. Afortunadamente nunca lo presenté. El hombre que cantaba de medio lado. Tampoco presenté al ídolo de don Jorge Barón, Raúl Santi. Uy, sí, ese sí se presentó en el show de Jorge Barón. Claro, el segundo apellido de Raúl Santi es Agüita pa' mi gente. Raúl Santi, Agüita pa' mi gente. En cambio, sí presenté en 1962 en emisora Nuevo Mundo de Bogotá 850 AM a Alciacosta. Poquito el trago que se ha bebido con su música. Eso, qué buen recuerdo. Ah, se bebió hasta el agua de florero. Es el papá de Checo, ¿no? Sí, señor. Alcibiane nació en Soledad. Sí. Soledad y Joel. No quieres tener la cara. Le cantó al contragolpe al fútbol. Sí. Y en el año de... Uy, que sonó por allá. Bueno, tranquilo, siga usted, Tocayo. En el año de 1965 presenté a Leonor González Vina, la Negra Grande de Colombia. ¿Gardia Zaval conoce a la Negra Grande? ¿El Tocayo la conoce? Sí, la conocí a Leonor, sí. La Leonor González Vina. Desde la época de Robles. Creo que fue política también, ¿cierto, Gardia? Sí, estuvo, estuvo. En la Cámara de Representantes. Eso. Sí, don Gabrielito, ¿qué es la vida del maestro Marco Rayo? No, falleció. No me diga. Sí, hombre, 93 años. ¿Este año, no fue este año? Sí, 93 años, hace poco. Un abrazo. Siempre para Deisa Rayo, su hija. Ay, me cuenta Deisita que murió en su cama escuchando Caracol. ¿Quién estaría al aire de 8 y 30 en la noche? Muestra algo que hubo que haber dicho. Bueno, Tocayo. Eso fue algún chiste por ahí de Ruisa Loca. ¿Qué es la vida de las labillos Caracas Boy, la orquesta venezolana que cantó Caracol? Eso siguen presentándose. Sí, se siguen presentando, ya no tan voy, ¿cierto? ¿Y sabes qué, don Gabriel? Señora. Vi un video de Nelson Pinedo con Juan Carlos Coronel. Hermoso. Muy bien, Nelson Pinedo. El muñeco de la ciudad barranquillero, ¿eh? Sí, el pollo. El único colombiano que ha cantado con la sonora más tan seren. Eso, sí, señor. Y... No, yo le aprendo esos números. Como Johnny Walker. Bueno, por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le cantaba anoche don Jaime Bailey a don Gabriel de las Casas. Ay, ¿qué te pasa, qué te pasa, hombre, Gabriel? ¿Qué te sube si te bajas de la cama? No. ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre, Gabriel? No, Pocayo. Pocayo, esa no era la canción, no. Esa era la que era, es que hice todo. ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre, Gabriel, que ya te tiraste de la cama? Adiós, Pocayo. Le toca bailar. Vámosle humor a nuestra tarde, a ver si esto sube o baja. Sube, pero pues claro. Claro, claro que sube, hombre, Gabriel. Claro que sube. Esto termina en punta. Pásale de Pacific Rubiales. Tiene problemas, pero ahí presenta utilidades. Arriba, rey. Don Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Osquitar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Están saludando hace tres horas. Gracias a Dios mío. Qué culpa si los apreciamos. Buenas tardes, Pascualito. Buenas tardes, Pedro. Ese chiste de los boquinches es malísimo. ¿Por qué dice eso? No, por lo largo y por lo viejo. Perdóname, pero yo nunca en ningún momento mencioné esa palabra que usted acaba de decir. Bueno, señor, ya el chiste riza loca, hombre. Mencionó los ojos. Pedro, saludándole a los más de tierno. No, pero es constructivo, Pedro. Bueno, señor. Perdón, ¿qué? Ay, tan querido, ¿no? No, pero no se critica. Bueno, bueno, señor, ¿tiene chiste o no? Señor. A ver. Yo tengo chiste. Verdad, Dios. ¿Qué era? Ya cogió confianza a Pascual, ya critica los chistes. Bueno, cerramos Medellín a la una. Ya nos quiere pegar a todos. Ven, ven esas barbacar. No, ven, ven, ven. Bueno, qué buen chiste, pues. No, ven, ven, ven. Ya nos quiere pegar a todos. Venga, que yo lo cojo en sano juicio y verá. ¿Qué? Ay, sí, hijo. Bueno. Ahí se le entendió. No, tan querido. Sí, saludándolo más de tierno. ¿Qué un pastucito? Ay. ¿Qué un pastucito? Es chiste, está muy... No, déle, déle, a ver, hombre, ya. ¿Qué un pastucito? Sí. ¿Qué un pastucito que llegó con un balde de agua a una fiesta? Sí. ¿Qué por qué iba a jugarle la fiesta? No, para eso esperamos tanto tiempo. Don Pedro, a ver. Don Gravelito, para invitarlo muy cordialmente, 17 de noviembre en Manizales, Teatro Fundadores. 17. Hassan y Don Gedion, Teatro Fundadores. Muy bien. 17, entonces, en primera fila, la reinita Alexandrita y el doctor Peláez también. Allá vamos a estar. ¿Seguro? Ay. No, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Ahí le queda cerca la... Es que Manizales supere todo eso. Exactamente. No, Manizales ya superó todo eso. Bueno, dele, a ver. 17 de noviembre, al Corte de Teatro Fundadores. Ahí cerca está la señora Norma, la invitamos. Bueno. Mire que un viejito de 90 años, le calculo yo, se casó con una muchacha de 20 años. Sí. Sí. Llevaban ya como 15 días de casado, o sea, entonces le preguntan al viejito, ¿y qué tal la muchacha? Bien. Bien. Pero ¿cómo le ha ido en el matrimonio? Bien, pero la muchacha yo creo es... Pero el señor no había estado en la convención. Bueno, señor. Adiós. Pero creo que la muchacha es... ¿Y por qué dice eso? Porque todos los días me habla de un Nuevo Testamento. Ya ve, ma. ¿Saben qué es lo que pasó? Paso. ¡Feliz tarde! ¡T fallenlo. Salmo. ¡Sweisen! Gracias. Gracias.